Es un sector que es mayoritariamente masculino todavía. Hay una intención profunda desde el gremio, la federación y las empresas que participamos en incluir a las mujeres en la captura de valor. En Líderes por Colombia, Camila Escobar. Tú eres una líder hoy en este sector cafetero con mucho reconocimiento y ya con una trayectoria. Y tal vez mucha gente no sabe que arrancaste como practicante en la federación. Entonces cuéntanos esa historia de tu carrera y de tu trayectoria y dónde estás hoy. Mi primer trabajo, mi práctica empresarial hace muchos años fue en la Federación Nacional de Cafeteros en el área de riesgo. Hace cinco años tuve el regalo de poder regresar al gremio caficultor y liderar a esta organización hermosa Procafecol. Soy una cafetera de corazón. Bueno, ¿y cómo encontraste en este regreso al mundo del café el liderazgo en el campo y en el sector? Es un sector y un gremio maravilloso. Es un sector que muy pronto va a cumplir 100 años. Creo que es uno de los sectores más arraigados en lo gremial en Colombia con una gran intención de moverse hacia mejores prácticas, de ser más eficiente, más productivo, más inclusivo, más equitativo. En el caso de Procafecol, por ejemplo, hemos sido abanderados en el hecho de incluir a las mujeres en la comercialización de café y de dar las oportunidades. ¿Cuántas personas y familias son impactadas en el sector? Son 540 mil familias caficultoras. Esto impacta por lo menos a un millón, un millón y quinientas mil personas en Colombia de manera directa y de manera indirecta te diría que se duplica ese número. Y hablando de eso, ¿cómo definirías cuál es tu sello personal, como tu modelo de liderazgo? Yo soy una líder muy cercana, soy una líder que construye a través de los equipos, soy una líder consciente, soy una líder curiosa y una líder que también está enfocada en resultados. Camila, ¿y cuál sería tu sueño para el sector caficultor y para el país? Mira, mi sueño es poder volver a posicionar al café de Colombia y en particular a la marca Juan Valdez como una de las marcas más reconocidas en el mundo. Cuéntame, ¿qué los ha sorprendido cuando llegan a todo el planeta, como la receptividad en alguna geografía, en algún país en particular? Claro, los colombianos y los latinos adoran a la marca Juan Valdez, pero hoy en día es impresionante ver cómo es una marca global. Vamos a cerrar este año con 28 tiendas en Turquía y estas son operaciones globales que enamoran a consumidores de todo el planeta, pero también se conectan con un propósito y un propósito real en donde el centro son 540 mil familias caficultoras. ¿Cómo fomentar ese liderazgo en el sector? ¿Qué hacen para fomentar ese liderazgo? Tanto desde todos los empleados que tiene la compañía y la federación, como del sector los mismos que trabajan en el café. Una de las tareas que nos hemos propuesto es realmente ser fieles a nuestros principios y a lo que somos. El liderazgo se mantiene siendo fiel a nuestro propósito, mejorando cada día, con la innovación en el centro, porque es una industria que está altamente expuesta a nuevos consumidores, nuevas ocasiones de consumo, nuevas formas de quererte relacionar alrededor de un café. Camila, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Los invito a ver más historias de liderazgo en semana.